Seis estados, 49 por ciento de homicidios, estos, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar, ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen, y es una labor. Pero esto no se hacía, bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías de abajo arriba y de arriba abajo, en muchos casos, estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo.